Él no ha vencido. A prácticamente todos. Así que aquí vamos, ya con Marcelo Río. Nuevamente a Marcelo le gusta comenzar recibiendo, pero quizás perdió el sorteo y quien prefirió recibir, fue el Kivek. Posiblemente eso es lo que haya ocurrido. Vamos entonces con Marcelo Río en este partido mejor de tres sets con Tide Break. Comienza bien, al centro, a la T, un servicio potentísimo con Slice, junto para Marcelo. Marcelo tiene más que claro quién es Leighton Hewitt, así que eso puede ser sinónimo de motivación para él. Está sirviendo 30-0, segundo servicio. De hecho, Leighton Hewitt el año pasado, Pato terminó en la carrera de los campeones el lugar número 7, es decir, terminó dentro de los 10 mejores de la temporada. Actualmente está en el puesto número 19. Eso es la carrera. En la carrera de los campeones. Y Rangin entra hasta sexto. 20 años. Larga. 20 años recién cumplido, un soltero. Siete torneos. Ha ganado ya en su joven carrera, Leighton Hewitt. Servicio a la línea. Sorprendido completamente Leighton Hewitt. Y Marcelo Río, entonces, gana su servicio en este partido que es al mejor de 13, con Time Break. Tú decías, siete títulos ganados, el último de ellos fue recién, la primera semana de enero, en Sydney, Australia, en su casa. Le ganó la final a Magnus Norman, 6-4, 6-1. Norman también el año pasado, en algunas semanas, ocupó el número uno en la carrera de los campeones. Si Norman ya está en semifinales de este torneo, le ganó a Fish, de los Estados Unidos, y se tiene que enfrentar con Harrell Levy. Sí, esa es la primera semifinal. El tercer semifinalista es Francisco Clavet, que le ganó a Nicolás Masú, y el cuarto, rival de Clavet, sale de ese partido. Doble. Se conocen bastante, en cuatro oportunidades se han enfrentado. Juegan casi los mismos torneos. Línea. Línea. Esta vez es Marcelo, quien no reacciona a tiempo, la pelota se le va encima del cuerpo, no puede terminar el movimiento del brazo. La pelota se abre por lo consiguiente. Ahí apreciamos en lo que... Ahí apreciamos en lo que... pies, o más bien tobillos, de Hewitt, que usa tobillera, en ambas... en ambas piernas. Especialmente, para este tipo de cancha, dura. dos puntos de quiebre, que se está moviendo bien, jugando profundo. Sorpresivamente, vemos algunos errores no forzados, hasta el momento, hemos visto dos o tres por parte de Hewitt. Buen saque. Excelente servicio. Con harto de slice, muy abierto, justo en el ángulo. Aún le queda un punto de quiebre a Marcelo Ríos. Largo el saque. No le vendría mal quebrarle el saque de entrada al australiano. ¡Ay, ay, ay! Jugador muy avesado, muy inteligente, este Hewitt. Aquí lo vemos, con todo el peso del cuerpo, muy abierto, obliga al máximo de esfuerzo a Marcelo Ríos y luego lo sorprende completamente. Igual es... No. Marcelo se queda bastante tras la línea de base. Consiguiente, la pelota se eleva en demasía, no puede bajarla con comodidad. Larga. Igual es... Hewitt, que no da ningún punto por perdido. Los pelea a todos, por si acaso, y aquí el resultado servía 15-40. afuera. Se va un poco hacia atrás, Marcelo, para ese derecho. debería haberse acercado un poco más. Corte. un poco apretado, un poco duro Marcelo todavía y se pudo apreciar claramente en ese RDA dos manos. Más bien empuja la pelota por eso que cae en la malla y Hewitt se la arregló de alguna manera para salir adelante con su servicio. Un igual es... ... ... Tiene que irse más encima de la pelota, Marcelo, La está dejando subir mucho Y eso le complica el golpe Larga Marcelo sabía que esa evolución de Huyget iba larga Quince iguales Y uno iguales en este primer set Buen saque Muy buen servicio Y una vez más el saque es más que importante Especialmente frente a jugadores como Huyget Que tienen buena devolución Adentro Qué bien Como reacciona a tiempo Marcelo Y define con mucha fuerza Con mucha decisión Aquí lo vemos Casi se tropezó Se resbaló Está sirviendo cuarenta a quince Doble falta Se la jugó Arriesgó mucho Quiso sorprender al australiano Marcelo con ese saque Otra vez Lo que pasa es que Marcelo está evitando el derecho de Huyget O busca en ese lado bien abierto hacia el revés Cosa que no pueda correrse Y obligarlo a pegar a dos manos en el revés O sorprenderlo sacándole al derecho En el momento que se corre hacia el lado izquierdo Tres dobles faltos Un poco desconcertado con ese dice Sí Lo ha presionado mucho Huyget para la devolución Tres dobles faltos seguidos Sí Ahí, ahí, ahí Un poquito de suerte Bienvenida sea Debe estar viviendo un momento muy difícil Marcelo Con tres dobles faltas No es para menos Buena la bola de ciudad Y Fuyet juega La persona rápidamente Tiene más que claro Juega con mucha decisión Como ese approach allí Y nuevamente Se acerca un poco más A la malla Y necesita solamente colocarla Para quedarse con ese punto Afuera Otra vez Por poquito Se le va larga Esa pelota una vez más A Leighton Huyget Bastante disputado Este tercer game Otra vez la derecha Ventaja para Marcelo Ríos Pero solamente por los errores no forzados de Huyget Corre, ah Corre, de todas maneras Va por si es caso el australiano Y eso obliga entonces A Marcelo A jugar más Más pegadito a las líneas Con Un poco de riesgo de error Ahí está el score 2-1 Arriba Marcelo Ríos Primero A Marcelo Ríos Esa es Y también en cuartos de final Esa es una de las dos victorias Que tiene sobre Marcelo Ríos Leighton Huyget La primera vez que se enfrentaron Fue el 98 El año 99 Las dos veces en el torneo de Singapur Ganó Ríos Luego Huyget En Scottsdale Y en la Copa Mundial por equipos El año 2000 Huyget pero por retiro De Marcelo Ríos No sé Es un partido difícil Pero creo que Por otro lado Marcelo está Muy entusiasmado Por enfrentar a Huyget Y eso Puede ser importante Son detalles Que hacen la diferencia No le dio ángulo Las dos pelotas Que ha perdido Más bien Han sido Golpes Que Marcelo Con ellos Ha ido al centro De la cancha Muy buen servicio Un slice Pero tremendo Velocidad En el brazo De Huyget De la cancha 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 ¡Suscríbete! ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡Qué seguridad! ¡Qué fuerte mentalmente Huellit! Salió con la suya. Una vez más, Huellit. Era un punto sumamente importante. Aguantó, aguantó. 30 iguales. ¡Corto! ¡Corto! Se fue muy hacia abajo, la dejó subir mucho esa pelota. Debe encontrarla un poquito más cegada a su cintura. En el primer servicio, cuando le correspondió servía a Hughes, servía 15-40 y ganó el servicio. Ahora en este game, 0-30 y nuevamente gana su saque. Harto trabajo ha tenido Ríos en este torneo y aquí está en cuartos de final. Y en el doble, ya está en semifinales. Juega mañana, eso sí, junto a Shenshalken, holandés. Derrotaron a James Blake y Marty Fish, de Estados Unidos. ¡Corto! ¡Corto! ¡Dios! 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 es la chaca no suelta no da tregua tiene muchas garras es un rival complicado y joven 20 años recién cumplido tiene energía para correr cuatro horas sí 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 no usted me decía que había que almarse de paciencia hasta por si acaso bajó extra la pelota repitiendo ahí va con un slice un poco largo centro que intentó bien aprovechado por marcelo qué regalo con todo lo que hay que trabajar para quedarse con un punto de hewitt un buen saque un buen saque un buen saque y dos puntos de quiebre a favor del australiano leíton hewitt Eso no es mala idea de irse un poquito a la red de repente con un buen saque. Saque bien colocado para sacarle un poco de ritmo, hacerlo pensar otra cosa a Hewitt. Llegó. ¿Pero llegó? Llegó. Lo que pasa es que precisamente, normalmente él golpea dos manos al revés y es obligado con una. Ahí pierde un poco de fuerza, precisión. Iguales. Iguales. Hewitt hizo todo un gesto como que se iba a meter a la malla. Y finalmente se quedó atrás y Marcelo se apura mucho en ese derecho. Buen saque. Un momento preciso, un gran servicio por parte de Marcelo Ríos para dejar las cosas iguales. Dos a dos. Estamos en el primer set. Este es un partido al mejor de tres sets. Desde Scott Dale en Arizona. Hewitt, campeón de este torneo el año pasado. Otro buen servicio. Ventaja para Marcelo. Trabajado bastante, ¿eh? Sí. Puntos muy disputados. Se lo queda. Y ahora es Marcelo quien salga un juego muy comprometido porque sería 15-40. Es un jugador australiano que ha recibido muchísima atención. Pato, en los últimos dos años, desde que ganó su primer título, ha ganado dos veces seguidas el torneo de Sidney y era la gran esperanza de los Juegos Olímpicos de Australia. Y fue también la gran decepción. Se cayó en primera ronda con Max Milny. 6-3, 6-3. Y lo atacó mucho la prensa. Y tiene todo el tiempo a los periodistas encima de él. Tiene 20 páginas de internet creadas por las fans. Entonces, ha tenido una carrera también efectitosa, bastante... No sé, presionado. Tiene bastante personalidad, ¿eh? Él. Sí. Qué bien, qué bien, Marcelo. Poco a poco, va moviéndose mejor, con más fuerza. Y sabe que no puede dejar pelotas a mitad de cancha. Sería prácticamente un regalo. Un chocolate para Juegos. Vamos ahora a ver si puede concretar aquí. Está 0-30. Siempre ha tenido posibilidades, por lo menos en dos games. Igual que en este, Marcelo. Pero el punto más importante del juego, a pesar de estar comprometido de Juegos, siempre se las ha arreglado para ganarlo. Y de alguna manera, estrechar la cuenta. Está sirviendo 15-30. Y 3-2 para Marcelo. Primer set. Ahí viene Juegos. Una pelota con mucho bote. Esa es. Le quedó un poco corta al centro de la cancha. Y Juegos está muy bien posesionado. 30 iguales. 30 iguales. 30 iguales. Otra vez. Política. Y Juegos está teniendo una muy buena temporada. Ganó el torneo de Sidney. Y en todos los otros torneos donde ha estado, ha llegado por lo menos a la tercera ronda. Casi cuartos de final en todos los torneos, con excepción del Abierto de Australia, que perdió en la ronda de los 32. Y en todos los torneos, con excepción del Abierto de Australia, con excepción del Abierto de Australia, y en todos los torneos, con excepción del Abierto de Australia. Larga. Y Juegos, que está moviendo a Marcelo de lado a lado, la está haciendo trabajar cualquier cantidad. Ya lo habíamos anunciado, un partido difícil, muy muy difícil Están iguales Se repite el primer servicio Bueno, el servicio de Hewitt, que le permite incluso correrse, obviar al revés e ir por su derecha Ventaja para él Segundo servicio No Qué raro, ¿ah? Se ve tan raro cuando se equivocan Y se enojan Y se molestan Iguales Otra vez Pasar ya a Estado, en esta instancia, en otras oportunidades, sirviendo a Hewitt Están esos aviones, ¿ah? Otra vez Se le fue Se le fue Se le fue Se le fue muy abajo Se ve obligado a levantar esa pelota Ventaja para el australiano Segundo servicio Se le fue Se le fue Se le fue Se le fue Tres iguales Estamos en el primer set Este es un partido mejor de tres con Tide Break, un partido muy disputado. Marcelo que ha tenido, en los tres juegos ha podido quebrarle el servicio. Ha tenido todas las oportunidades. En todos los juegos que ha servido el juego. En este momento vemos a un Marcelo Río haciendo mucho esfuerzo para mover la pelota. Un Hewitt que da la impresión de que le cuesta menos, que tiene un desgaste menor. Buen saque. A ganar el servicio. 30 a 0. Buenísima. Buen saque. Bien. Ya lo decíamos, Hewitt no da ningún punto por perdido. Va por si acaso incluso. Lo abre bien. Ahí ya Marcelo tiene el punto casi en el bolsillo. Y Hewitt sabe perfectamente que no vale la pena volver al centro de la cancha. 40 a 0, segundo servicio. Buen saque. Buen saque. No. Se apura Marcelo muchísimo en esa paralela. Cuidado con Hewitt que va a pelear y va a trabajar este punto de todas maneras. Buen primer servicio de suma importancia. 5 puntos para ganar este game Marcelo Río. Está arriba en la cuenta en el primer set por 4. Así está la cuenta. Río 4, Leighton Rui 3 en un partido que está bastante largo. Lleva más de media hora de juego. Y muchísima atención porque el próximo sábado 17 de marzo asista. Le estamos invitando al evento más espectacular de este verano que está terminando. Freestyle y Supercross durante la noche a las 21.30 horas en el nuevo circuito del Movist Center. Va a estar presente entre otros Jeremías Israel que viene especialmente desde los Estados Unidos. Le invitamos desde ya el próximo día 17. Y estamos en el tenis internacional. Con el paso a las semifinales de Scottsdale. Donde Nicolás Mazúa ante un buen partido frente a Francisco Clavet perdió desgraciadamente en tres sets. Qué buena. Mira tú. Ay, ay, ay. Marcelo tiene más que claro que Hewitt, a pesar de quedar ahí muy mal parado, que va a hacer un esfuerzo de todas maneras. Y por Marcelo tratar de realmente finiquitar rápidamente esta pelota y jugarla bien pegadita a la línea, se equivoca. Un regalo. Ahí se la devuelve. Menos mal. Una para ti, una para mí. Pincé iguales. Qué buen seguimiento, doctor. Te pega la pelota con mucha fluidez, con mucha decisión, Hewitt. No lo piensa dos veces. Gracias, doctor. ¡Pullo! ¡Pullo! extraordinario hay que reconocer que fue que fue a Arzo como trabajó este punto movió de lado a lado a Marcelo y aquí de adentro hacia afuera ese derecho y como lo prepara ahí está como se quita completamente y Hübit viene de un partido difícil frente a Andrew Illie David Sánchez le ganó en primera ronda 6-1-6-3 avanzó Hübit y Andrew Illie que había eliminado a Zampras 7-6 Illie en el primer set y después Hübit lo barrió 6-1-6-2 4 iguales Hübit que con menos problemas que Marcelo gana su servicio siempre el primer punto es importante muy muy importante una pequeña ventaja para Marcelo Río Qué buena bola Justo la línea No le queda otra a Marcelo Prefiere ir por un winner Un golpe más violento, un punto ganador Que un golpe a medias Los dos se equivocaron La diferencia fue que Marcelo le pegó a esa olea con slice Que por lo menos iba bajita Y que hubo estado obligado a levantarla En cierta medida Quizá otro jugador dice Estoy 40 a 0 abajo ¿Para qué me voy a gastar? Él devuelve cualquier cosa Pero Fibet piensa completamente diferente A pesar de estar 40 a 0 abajo Igual está entregando el 100% Menos malo Marcelo se la juega Le apura la pelota Vamos a repetir acá Cuando Marcelo ya está 5 a 4 El servicio La vista fija en la pelota Y el bitánico Magnus Perdón El sueco Magnus Norman Esa es la primera semifinal Clavet Clavet está esperando el ganador de este partido Y qué partido Peleadísimo De arriba hacia abajo Tengo esa derecha Con mucha decisión Por parte de la australiana ¡Suscríbete! Es un luchador, Hubert, y Marcelo lo sabe. Este partido es sumamente importante para Marcelo que lo juegue bien. Ojalá lo gane. Eso es un deseo de todos nosotros. Lo puede hacer muy, muy bien para el que viene más adelante. Es una prueba difícil esta frente a Hubert. Está siempre encima de la pelota, buscando cómo, cómo colocarla mejor, cómo pegarle más fuerte, cómo complicar más a su rival. ¡Ay, ay, ay! No le gustó eso a Hubert. Frente iguales. ¿Qué punto el que viene ahora? Corto. Lo pensó demasiado, ¿eh? Marcelo, un poco apretado. No acompañó bien ese golpe hasta el final. Con consecuencias... ...de que apuraron un poco más esos brazos. ¡Chau! Bueno. Bueno. No. Marcelo que se queda parado no reacciona a tiempo un poco lento para esa demanda por parte de Hübert es muy diablo este Hübert no entrega prácticamente nada va como intentando ir mejorando la marca punto a punto cuando la cuenta es 5 iguales en este primer set Marcelo Ríos con el servicio ese revés fue muy por encima de la malla se pega un poco tarde lo decíamos va por si acaso obliga obliga a hacer un golpe más qué pena qué buen servicio qué buen servicio y en qué momento necesita dos más repite el primero con la huincha de la malla le faltó ahí un poco más de fuerza en ese golpe reaccionar con más con más rapidez se quedó un poquito parado Marcelo nuestra derecha más fuera y Hübert no le gustó a Ríos y Hübert que es un luchador y que pelea todos los puntos y que va por si acaso como decían muy tosudo le quiebra el servicio a Marcelo en este primer seta Marcelo Ríos y se le puso bien se le puso Costa Ríos por lo apretado el partido patrían más de 50 minutos de juego y ni siquiera han podido terminar un set un metro ochenta hay que jugarle muy bien hay que jugarle muy rápido no hay que tomar la iniciativa no dejársela a ver en bandeja que no hay que jugarle muy bien a 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 ¡Vámonos! ¿Qué te parece? Siempre moviéndose bien, procesando rápidamente los golpes de su rival y él buscando de cómo apurar más y más la pelota. Es como nervioso para jugar, pero igual tiene paciencia, porque trabaja todos los puntos. Todos los puntos, y se mueve muy bien, tiene muy buen juego de pies. Tiene tres posibilidades, tres puntos de set, Hewitt. Y Marcelo que pudo haberle quebrado el servicio en las tres oportunidades, en los primeros tres servicios de Hewitt en este set, que lamentablemente no logró. Salón seco en Marcelo. ¡Vamos a ver! ahí está un buen primer servicio bien colocado con muchos votos buscando el derecho de Marcelo es suficiente para para quedarse con el primer set por 7 a 5 estamos de vuelta con el servicio de Marcelo el primer set para los australianos Leighton por 7 a 5 un set muy 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 agotador vamos a ver como reacciona Marcelo en este segundo set que bien trabaja con sus piernas se acomoda muy bien está sirviendo Marcelo con esa doble falta 30 a 15 ¿dónde están 5 o le falta? así es siempre obliga al rival a un golpe más un golpe no esperado inesperado si usted quiere así es nos queda otra mantenerse firme mantenerse firme y hacer lo mismo que hace él no darse por vencido y luchar todas las pelotas extraordinario ahí va con un winner un derecho ganador le está diciendo que el juez de línea el juez de línea está justo justo ahí entonces ¿qué está alegando? dice exacto ahí entonces Marcelo Río se queda con el primer game de este segundo set ahí va la competición muy pegadita a la línea es muy forfeado este juego hasta para discutir los puntos las pelotas dudosas una hora ahí está una hora de juego del primer set 57 minutos por lo menos doble falta ¡ Decros de noche! ¡ día a bote cero! ¡la paz mesmo! ¡Cerén! ¡Cerén! ¡c'c'c'c'c ¡Gracias! 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 Es desesperante, ¿eh? Sí, porque los dos están poniendo su mejor esfuerzo. No vamos a decir que Ríos no ha tratado. El primer 7-7-5, súper apretado. Este es el punto que tiene que ganar. Necesita hacer una... Necesita una diferencia más pronunciada, Marcelo. Parece que 0-30 sirviendo no ha sido suficiente. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ese es el punto que Marcelo no ha podido ganar. A ver si puede ganar este. Una hora que le vaya a hacer. Pero no lo hará, avete давай. Firmen, P. ¡Ahora. ¡Ahora! Laạn. ¡Ahora! ¡Ahora! ahí sí tres golpes para quedarse con este punto los primeros dos muy cortos al centro a mitad de cancha y el tercero sí, profundo 15-40, dos puntos de quiebre un as en la línea un as 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 ay, ay, ay al fin un regalo un error no forzado de Hewitt y ahora Marcelo tiene que hacer realidad este quiebre para que eso según la realidad tiene que ganar el suyo ahora o 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 un poquito parado no reaccionó con la prontitud y la velocidad que necesitaba a marcelo para sacar ese golpe de ahí abajo obliga a un desgaste tremendo a sus rivales 30 a 15 es de esperar que marcelo pueda aguantar este ritmo de juego mal momento para una doble falta un regalo por parte de marcelo para que la misma pelota si quiere las otras dos no lo no no Se arregló. Cuidado. Bueno, por eso es que el partido ha sido tan largo, por si ustedes se vienen integrando a la sintonía de Canal 3. Este mes se duró casi una hora. Ahí, Juliet. Se mueve bien, se corre. Y se va encima de la pelota, de arriba hacia abajo. De adentro hacia afuera. Adentro tú, Marcelo. Afuera. Y no solo como realmente devuelve todos los tiros de Marcelo, sino que llega ahí, porque lo devuelve muy, muy profundo. Y lo complica constantemente, lo obliga muchas veces, como ocurrió ahora, un golpe más que arriesgado. Ahí está el score para este segundo set. 2-1 arriba, Marcelo Río. El set que usted puede apreciar en pantalla para australiano, por 7 a 5. Y Marcelo está arriba 2-1, pero el servicio ahora le corresponde al australiano. 17 títulos para Marcelo, el último en Doha, en enero, y 7 títulos para Leighton Hewitt. Se enfrentan por quinta vez, dos triunfos para Marcelo, dos para Kielo. Pero aquí viene. Aquí viene. Bueno, y tú decías que le ha ganado prácticamente a todos los top ten Leito Vince Hewitt en Londres El torneo que ganó el año pasado Le ganó la final a Pete Sampras Y fue dejando en el camino Magnus Norman, Thomas Enquist Tim Henman Ganando su servicio, avanzando rápidamente, sin mucho esfuerzo, el australiano, cada vez que le corresponde servir No, le falta, pero en un momento que no hace tanto daño, que no duele tanto No se enreda para nada este Hewitt con la pelota Se va encima de ella y decide rápidamente qué hacer con ella Muy, muy fluido Muy rápido Dos iguales Y a ver, ahora Marcelo, encima de la pelota, moviéndolo de lado a lado, pegando con toda la fuerza que tiene 15 horas ¡Oh, Dios mío! Se me fue. No alcanzó a bajarla. La dejó subir demasiado. Es una pena que Marcelo no haga, no intente hacer servicio y volea. Dice un poco más a la red. Dos puntos de quiebre. Dos puntos de quiebre. Dos puntos de quiebre. Ahí está. Fue que no tan solo llega a la pelota, sino que además llega con la fuerza suficiente como para golpear la pelota y jugarla muy, muy profunda. Está creándole muchos, muchos problemas a Marcelo, tanto así que ya le quiebra el servicio tempranamente en este segundo set. Ahí está el score. 3-2 para el australiano. Eliminó a Nicolás Mazú. 6-4, 2-6, 6-3. Y está esperando el ganador de este partido para completar la segunda semifinal. Un torneo que reparte 35 puntos al ganador. Que con 20 años Pato tiene 7 títulos. Uno de los campeones más jóvenes que ha habido, especialmente es este australiano que hubo con 16 años, ganó un turno sumamente importante en Australia. El de Adelaida. Y además tiene varios otros récords, se convirtió en el jugador más joven en provenir de la clasificación y entrar al cuadro principal en el abierto de Australia. Tenía 15 años, 11 meses. Muy seguro. Mucha confianza. Y no se enreda, sino que rápidamente Hewitt reacciona. Se pega con mucha soltura, mucha fluidez a todos sus golpes. Entró. Lo hemos repetido varias veces, Hewitt no da ningún punto corto de vida. La pelea hasta el final. Mucha confianza. Está saliendo 40 a 15. 3-2. ¡Vamos! 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 Impresionante. La seguridad y la confianza. y la decisión para que golpea al jugador australiano Leighton Hughes Marcelo no ha jugado mal ha jugado muy muy bien y no falla no falla una seguridad y una confianza abismante la de Hewitt muy pocos errores y otra vez por si acaso presionando lo que pasa es que también Hewitt fue tomando más confianza, más de la que traía cuando entró bueno ahí vio Marcelo no reaccionó para nada que bueno bueno tiene que jugar un tenis realmente perfecto de mucha fuerza Marcelo Río para poder dejar parado a Hewitt la cuestión es que no solamente llega sino que además la respuesta de él viene muy profunda de vuelta que no te da la posibilidad de poder hacer un tiro fácil no 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 Iguales. Poco a poco, Marcelo va sintiendo todo lo que ha tenido que trabajar para todo lo que ha hecho Hewitt. Esa es la tercera derecha que va por ahí, ganadora de Marcelo Rigo, y tiene que hacer tiros muy, muy buenos, de películas, extraordinarios para poderse quedar con ellos. Saque muy abajo. No, 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 no. Y esto se le complica a Marcelo. Ahí está el score. Bastante colgado ya para las características y el nivel y la calidad de los australianos, que está 5 a 2 arriba. En Scotdale con Leighton Hewitt. Este joven de 20 años, gran figura del tenis mundial, que está derrotando a Marcelo Rigo por el primer set. Fue para Hewitt por 7 a 5. Ahora está 5 a 2 arriba en el segundo y con su servicio. Y recuerda que el próximo 17 de marzo asista al Supercross nocturno. Las 21 a 30 horas en el nuevo circuito del Movi Center. Vienen pilotos extraordinarios. Lo estamos invitando. El 17 de marzo, entre ellos, viene de los Estados Unidos Jeremías Israel. Ha jugado en forma realmente impresionante Hewitt. Tenis muy sólido, de mucha potencia, bien colocado, velocidad de pierna, mucha fuerza. El 17 de marzo, ¿qué pasa? 30 a 0 y Hewitt jugando igualito. No cambia, mantiene su ritmo de juego, su potencia, su concentración. No da tregua. Doble falta, 30 a 15. En ahora 27 minutos de juego para este partido hasta el momento. Bueno, eso sería perfecto. Pero bien difícil poder jugar todas las pelotas de esa manera. Un saque a momento preciso. Un slice. Rápidísimo, muy violento, bien colocado por parte de Hewitt. 40 a 30, punto de match para el jugador australiano. Ahí está. Que ha sido la carrera de ambos. En los últimos torneos habían perdido todos en la primera ronda. En el caso de Ríos, cuatro torneos seguidos en primera ronda. Y aquí por lo menos ya hizo cuarto de final. La próxima semana, si no me equivoco, viene Indian Wells. Así es, él lo hace bien muchísimo. Pero Marcelo jugó un buen partido. Pero hay que reconocer que el intensivo que está pasando por un gran momento, jugador joven de 20 años, muy completo, muy rápido, jugador de mucha potencia, de mucha velocidad de pierna. Y que, bueno, estuvo encima de Marcelo en forma constante. No lo dejó hacer mucho. Solamente en el primer set tuvo algunas posibilidades, especialmente en los primeros tres games. Lamentablemente no pudo concretar. Y finalmente el australiano se dio y dio. Se alzó con un poco más que merecido.